De manera visionaria, el Instituto Las Salinas, con su profesor Francisco Martínez, comenzaron a desarrollar este programa de innovación con el objetivo de fomentar la creatividad tecnológica entre los jóvenes, sin salir del aula. Eso fue hace nueve años. Al principio solo lo realizábamos con primero de bachillerato, segundo de bachillerato, pero fue bajando, y actualmente se realiza desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Implicamos a todo el alumnado. Y es más, este año, para que pongamos en contexto la importancia de llevar nueve años, en Andalucía es la primera vez que se ofrece una materia de libre configuración relacionada con la computación y robótica en el aula. Es decir, nosotros llevamos como ocho o nueve adelantos respecto a otros centros de Andalucía. La metodología está basada en proyectos. Todo el trabajo se realiza en clase y estimula la creatividad y la visión de la relación del sujeto en el espacio, entre otros aspectos. Yo nunca le doy la solución a un problema al niño. Nosotros tenemos los proyectos, hemos ido montando a lo largo de estos años una página web, robótica.villamaste.es, donde tenemos secuenciadas todas las actividades, tanto de pensamiento computacional desconectado, que sería para primaria, como actividades para segundo bachillerato. Es decir, tenemos una serie de actividades infantil, sobre todo desde el primero de la ESO hasta el segundo bachillerato, todo muy secuenciado. El niño, cualquier niño que termina una actividad puede realizar la siguiente, de manera autónoma. Es decir, estamos trabajando la autonomía con los niños. Estamos adaptándonos a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, cuando la etiqueta que ponemos siempre atención a la diversidad. En este proyecto está totalmente representado. Por otro lado, estamos, una de las cosas más importantes en la vida que yo veo es aprender a admitir el fracaso. El Ministerio de Educación y Ciencia ha elegido al Instituto Las Salinas como uno de los cuatro centros pilotos en España, innovadores en la teoría computacional en las aulas, pero no solo ha recibido este reconocimiento en los últimos meses. Gracias a este proyecto que se llama Pensamiento Computacional Robótica e Impresión 3D, PROVID 3D serían las siglas del proyecto, desde la Junta de Andalucía nos llamaron para participar en el primer Congreso Internacional de Innovación que se celebró aquí en Málaga al inicio de curso, donde otros centros pudieron escuchar y observar qué cosas hacemos en este centro y de esta manera poder aplicarla en sus materias de libre configuración de computación y robótica que están realizando este año. Pero no solamente hemos participado en congresos aquí en Málaga, sino también hemos tenido congresos o jornadas de centros innovadores en Jaén, la semana pasada la tuvimos en Valencia, ahora en mayo tenemos en Sevilla, en el futuro tenemos Vigo, unas cuantas ciudades más, y no solamente nos estamos quedando en charlas a nivel nacional, sino a nivel internacional en grupos de JEP, que se llaman los Google Educators, estudiando charlas sobre las cosas que estamos haciendo. También desde el Ministerio de Educación y Ciencias se pusieron en contacto con nosotros para participar en la Escuela de Pensamiento Computacional y estoy participando de tutor para formar a otro docente en la manera esta de llevar el pensamiento computacional al aula. También con este proyecto han desarrollado una actividad de aprendizaje servicio, es decir, ponen la tecnología, en esta ocasión 3D, a favor de causas solidarias. Lo que hemos desarrollado en el centro, relacionado con la impresión 3D, tal como veis aquí que tenemos dos impresoras 3D, gracias a los proyectos de innovación que estamos desarrollando y el dinero que nos da la Junta de Andalucía por desarrollarlo, en el que realizamos unos llaveros diseñados por el alumnado, totalmente promovido por el alumnado su venta, y del cual recaudamos 301 euros. Fue destinado todo a La Palma, al Cabildo de La Palma, e incluso de allí nos dieron un certificado de donación, que es lógico, pero el delegado insular de educación de la isla de La Palma se puso en contacto con nosotros, nos mandó una reseña, una línea de agradecimiento. También queremos hacer cosas con el Ayuntamiento y tenemos de cara al curso que viene, y animo a otros centros de Fongirola, que algunos ya se han puesto en contacto conmigo, no solamente de Fongirola, sino de Andalucía y del resto de España, para hacer actividades comunes, es realizar, para la residencia de ancianos, realizar bolas o adornos navideños utilizando la impresión 3D. Además, con este tipo de proyectos se fomenta la igualdad entre los alumnos, sin distinción alguna por sexo, ya que se despierta el interés por carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Una profesión que está muy masculinizada, cada vez menos, es más, yo tengo aquí alumnas que han terminado ya Ingeniería de Telecomunicaciones, o están terminando, y son chicas que promueven un montón y dan charlas a todas las chicas para animarlas a estudiar este tipo de carreras. Es una visión a veces distinta y hay que ayudar e intentar que toda la población, tanto chicos como chicas, realicen este tipo de carreras. Con esta experiencia, los estudiantes de la Salinas se convierten en programadores de aplicaciones móviles o creadores de objetos con máquinas 3D. Toda una oportunidad para estar en contacto con un mundo tecnológico en el que cada vez hay más profesiones para desarrollar el talento de estos jóvenes.